Hola, bienvenidos un día más a mi casa y a mi cocina, que es la vuestra por supuesto. Hoy vamos a preparar patatas a la importancia con bacalao. Las patatas a la importancia en sí mismas ya es un platazo, pero si las hacemos con bacalao lo que estamos haciendo es enriquecer ese plato y convertirlo en un plato único. Es un plato muy fácil y ya veréis qué cosa más rica. Atentos. Para este plato necesitamos bacalao, voy a poner tres lomos porque estamos cocinando para tres personas. Los tres lomos en total pesan aproximadamente 600 gramos, no llega, son 580 y algo. Necesitamos patatas. Las patatas, como veréis, son tres patatas, más o menos de ese tamaño, grandecitas. Necesitamos vino blanco medio vaso, harina y huevo para el rebozado, un poquito de pan, ajos, una cebolleta, caldo de pescado aproximadamente un litro, aceite, sal, pimienta y perejil a poder ser fresco. Mirad, lo primero que hemos hecho es trocear la cebolleta pequeñita y pelar las patatas y partirlas en rodajas de aproximadamente un dedo. Ahora lo que vamos a hacer es ponerles un poquito de sal, pero muy poquita, ojo, que luego vamos a añadir el bacalao. Una vez que las tenemos salpimentadas, vamos a pasarlas primero por harina, después por el huevo, y después hemos puesto una sartén en el fuego con bastante aceite y las vamos a ir friyendo. Se nos tienen que quedar bien doraditas, ahora lo veréis. Mirad, hemos pasado las patatas por harina, las pasamos por huevo, se queden bien empapaditas, y ahora las ponemos en la sartén. Y vamos haciendo exactamente lo mismo con todas las demás. Mirad, tienen que quedar doraditas. Les vamos dando la vuelta, evidentemente las patatas las estamos rebozando, pero por dentro están crudas, que luego las vamos a terminar de hacer en el guiso. Entonces también tienen que estar doraditas, no excesivamente, pero doraditas. Una vez las vayamos teniendo, las vamos reservando. Mirad, ya tenemos las patatas rebozadas y bien doraditas, como veréis. Y ahora lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho, es poner una cacerola amplia, o bien una sartén honda, también puede ser, amplia más que nada para que las patatas no se nos amontonen demasiado. Entonces en esta cacerola vamos a poner un poquito de aceite, y lo primero que vamos a hacer es dorar el trocito de pan y los dos ajos. Mirad, una vez que tenemos el trocito de pan y los dos ajos, los dos ajos doraditos, como veréis. En ese mismo aceite, vamos a poner la cebollita. Si veis que os falta un poquito de aceite, que lo veis muy seco, pues poquito a poquito le vais añadiendo un poquito más de aceite. Vamos a dejar que la cebolla se vaya pochando, hasta que la tengamos transparente y tome un poquito de color. Mirad, esto ya lo tenemos. Ya está empezando a tomar un poquito de color la cebolla. Vamos a añadir el vino. Vamos a subir un poquito el fuego, y vamos a dejar que evapore totalmente el alcohol. Tardará aproximadamente 2-3 minutos. Mirad, esto ya lo tenemos. Ahora vamos a añadir el caldo. Vamos a dejar un poquito por si luego nos hiciera falta. Y ahora ya vamos a ir añadiendo las patatas. En cuanto tengamos las patatas añadidas dentro del caldo, a partir de ese momento ya no vamos a meter la cuchara para nada, porque corremos el riesgo de que las patatas se nos rompan. Mirad, ya tenemos las patatas todas, y ahora vamos a esperar que comience a cocer, y a partir de ese momento lo tendremos durante 10 minutos a fuego medio-alto. No demasiado alto, ojo. Si tenemos una vitrocerámica como la mía que va del 1 al 9, pues lo tendremos al 6, por ejemplo. Vamos a esperar esos 10 minutos. Mirad, mientras tenemos las patatas en el fuego, lo que vamos a hacer es un majado con el trocito de pan y los dos dientes de ajo. Lo podemos hacer bien a mano en un mortero o bien en una picadora, como queráis. Mirad, una vez que hayan pasado los 10 minutos, pinchamos la patata, porque dependiendo de la variedad de patata que utilicemos, tardará un poquito más o un poquito menos. Pinchamos la patata. Si veis que el tenedor no se hunde en la patata con facilidad, quiere decir que todavía le falta un poquito. O sea que vamos a esperar. El majado ya lo tenemos. Y esto se lo pondremos a última hora. De momento, la patata, la mía, está un poquito dura aún. Con lo cual, voy a dejarlas un poquito. Si veis que se evapora el caldo y se queda la patata seca, para eso precisamente hemos guardado el poco de caldo para irle añadiendo poquito a poquito, pero no creo que le haga falta. Mirad, lo hemos tenido 5 minutos más y la patata ya, como veréis, no quiero darle mucho para que no se me rompa, pero se hunde el tenedor sin problema. Ahora lo que vamos a hacer es añadir el majado, movimientos hoy bien, para que se distribuya bien, y el bacalao. Con mucha delicadeza, para que no se nos rompan las patatas, lo vamos a ir introduciendo en el caldo. Y si es necesario, le añadiremos un poquito más de caldo. Eso como lo veáis. Y a partir de aquí, vamos a tener el bacalao 10 minutos, con, de vez en cuando, movimientos circulares. Para que la gelatina que desprende el bacalao, vaya emulsionando, y el caldo se nos convierta en una salsita cremosa. Y por último, ponemos un poquito de perejil picadito. Y una vez tengamos el perejil, apagamos el fuego, dejamos que repose unos minutos, y lo tenemos. Mirad, esto ya lo tenemos, ya habéis visto que es un plato muy facilito de hacer, no tiene complicación ninguna. Y ya, como os decía al principio, es un plato que es una exquisitez. Lo podemos hacer cualquier día de la semana, o bien, sacarlo a la mesa, para una celebración por todo lo alto. Porque es una verdadera exquisitez. Probarlo y me contáis. Y bueno, yo ya me despido hasta la próxima receta. Ya sabéis, si os gustan nuestros vídeos y nuestras recetas, lo que tenéis que hacer, darle a me gusta, dedito arriba, compartir, y suscribiros a nuestro canal. Muchísimas gracias por estar ahí, un besito para todos, y hasta la próxima receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!